La Alcaldía de Granada tiene fuera de sus prioridades la atención a barrios y comunidades de esa ciudad en cuanto a proyectos de mejora para la población, asegura la concejal Zoraida Avea. Hacen un PIA que no tiene, no le dio PIA a veces, es un PIA como copy page, a ellos se los he dicho públicamente en las sesiones que hemos tenido el consejo. Hay calles que necesitan ser mejoradas, ser trabajadas, ser reguladas y hay calles que no, la calzada está bien, excelente, ¿qué más le van a hacer? ¿Qué más le van a hacer? Déjame decirte que hay varios que no tienen calle adoquina, por ejemplo en la calle donde yo vivo, que es de la farmacia Paragas, 350 naturales del norte, encunetamos nosotros, porque tenemos que pagar nosotros el pago del encunetado cuando el contribuyente con su impuesto paga para que se genere una inversión y vuelva a generar otra inversión. Hay muchas calles que están siendo realizadas, una por préstamo, ¿por qué hacen préstamo si hay una sobrerecautación? ¿Por qué el ciudadano tiene que pagar una piedra de cantera, tiene que pagar un adoquín para poder tener una mejora en su calle? Si eso tiene que salir de la misma alcaldía, de los mismos puntos de pago de impuestos de los mismos ciudadanos. Indica que hay proyectos más importantes y de mayor beneficio para la población granadina que la inversión que prevé realizar la municipalidad en el centro turístico La Calzada. En La Calzada no, hay calles que necesitan prioridad. Imagínate que aquí hay calles que sube el agua hasta casi 50 centímetros, 60 centímetros de longitud de agua en altura, el agua cuando llueve. Son calles que se inundan, hay calles que necesitan ser revestidas, hay calles que necesitan no solo el céntrico, también existen los barrios, las comunidades que tienen necesidad de ser mejoradas también. Hace poco hicieron un cabildo en Malacatoya y desde el año pasado que hicimos el cabildo tenían conocimiento que no había un puente, que había un puente que se había destruido, que es el que comunica de Malacatoya a Tepalón y a Tabascal, perdón. Y ese puente, desde el año pasado con las inundaciones se desapareció. El año pasado tuvimos un cabildo y ya sabían el conocimiento, tenían el conocimiento pleno que tenían una necesidad en esa comunidad. Y sin embargo, ahora, una semana antes de hacer el cabildo en Malacatoya, hace como un mes, ellos tomaron la decisión de hacer el puente y pidieron una solicitud de 4 millones de pesos. A lo que yo no me rehusé, lo apoyé, pero también dije, espero que sea una buena inversión y un trabajo de calidad, porque el fenómeno natural ha arrasado con los puentes que ha colocado ahí. Marcos Medina, Noticias 12.